Escúchame Dios Hoy vengo a clamarte Con toda mi fuerza Y toda mi alma Que sale mi herida Que sale mi alma Y este dolor Que me está matando Sana mis heridas Sana la Señor Sana mis heridas Sana la Señor Sana mis heridas Recibe mi alma Que estoy destrozado Por dentro y por fuera Dame tu fuerza Para levantarme Dame nuevas alas Y poder levantarme Sana mis heridas Sana la Señor Sana mis heridas Sana la Señor Sana la Señor Quisiera olvidarme De tanta injusticia De tanta batalla Que destroza mi alma Estoy muy herido Tú puedes sanarme Tú puedes sanarme Traer medicina Con tu amor Y tus manos Sana mis heridas Sana la Señor Sana mis heridas 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 Gracias por ver el video.